Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy soñando Hace tiempo que te estoy buscando Y aquí te sigo esperando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy buscando Hace tiempo que te estoy perdiendo Y aquí te sigo esperando Ay, ya lo ves, ya lo ves Soy un pobre solitario Que anda buscando un cariño Que lo tiene enamorado Ay, ya lo ves, ya lo ves Me tienes loco perdido Solo un sueño con los besos De un amor que tiene peso a mi herido corazón Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy soñando Hace tiempo que te estoy buscando Y aquí te sigo esperando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy buscando Hace tiempo que te estoy perdiendo Hace tiempo que te estoy perdiendo Y aquí te sigo esperando Ay, ya lo ves, ya lo ves Soy un pobre ilusionado Que se enredó en el camino De un amor que lo ha empujado Ay, ya lo ves, ya lo ves Me tienes en el olvido Y yo sueño con los besos De un amor que tiene peso a mi herido corazón Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que estoy muriendo de amor Hace tiempo que te estoy buscando Pero que mira que no puedo Si no tengo tu carita humita Hace tiempo que te estoy queriendo Quítame un poquito de tu cariñito Dame toda esa dulzura Hace tiempo que te estoy perdiendo Y aquí te sigo esperando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy buscando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy perdiendo Ay, ya lo ves, ya lo ves Soy un pobre solitario Que anda buscando un cariño Que lo tiene enamorado Ay, ya lo ves, ya lo ves Me tienes en el olvido Y yo sueño con los besos De un amor que tiene peso a mi herido corazón Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy soñando Hace tiempo que te estoy buscando Y aquí te sigo esperando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy buscando Hace tiempo que te estoy perdiendo Y aquí te sigo esperando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy soñando Hace tiempo que te estoy buscando Y aquí te sigo esperando Hace tiempo que te estoy queriendo Hace tiempo que te estoy buscando Hace tiempo que te estoy perdiendo Y aquí te sigo esperando Oh, yeah, 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 yeah Yeah, yeah